No, 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 me fui de barrio. Ahora estoy vi en una excavación. Te antropólogo. Te vi hoy, mientras estaba con la foto. Trabajando. Sabés que yo intenté muchas veces agradecerte y no te ubicaba. Aprovecho. Siempre te voy a estar muy agradecida. Te voy a dejar así seguir nadando. ¿Te vas? Sí. Mucho sol no está bueno. Bueno. Nos vemos. Listo. Qué estúpida. ¿Sabés qué? Me quedé medio petrificada. No sabía de qué hablar. Tampoco había mucho para hablar, ¿no? El puerto, Andréita. No sé, ni idea. Un muelle tengo acá atrás. ¿Antes? No, no, pero no entendés lo que me pasó. Como que, como que me dio vergüenza. Eso me pasó. No entiendo por qué te dio vergüenza. Tampoco había mucho para hablar con el tipo. Qué lindo el helicóptero, qué frecuencia de arriba. Qué boluda que subí sola. Mucho más, ¿no? Sí, puede ser. No sé. Tampoco me pasó muy seguido. No, no me haces vergüenza. Acá está. ¿Pero acá está qué? Autista. El que me rescató. Este es el tipo con el que vos estuviste adentro de una bolsa de nubes. Basta, Andréita. Basta. Ah, no. No, no, no. Yo me voy a tirar ahí adentro del frigobar. Voy a meter la cabeza para que me agarre hipoterme a ver si pasa por el pasillo y se apianan en mí. A ver si pasa por el pasillo y se apianan en mí. A ver si pasa por el pasillo y se apianan en mí. Disculpa, ¿me no me prestarías la carta? Sí. ¿Sabes si se come bien acá? Llegué hoy. Ay, qué casualidad. Yo también. Ahora te la dan, te la dan. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Se conocen? Sí, es Bautista. La verdad es que te conté que me había encontrado con él. Ay, no te puedo creer. Claro, claro. No, no, no asocié. Bueno, mínimo, invitémoslo a comer, ¿no? Que te salvó la vida. A poco, ¿no? Hay que preguntarle. Quizás está ocupado. Sí, perdón. ¿Tenés mujer o novia? ¿Sí estás esperándolas? No, bueno, por ahí lo comprometemos. Bueno. No sé, querés cenar con nosotras, ¿podés? Sí. Sí, acá un lugarcito. Hola. La podemos mirar juntos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bautista. Ahora podemos compartir la carta. Igual a mi amiga. Ahí está. De mi hermana. Bueno, chicos, yo me parece que me voy yendo, ¿eh? Tengo ganas de ir a mí a descansar y... ¿Eh? Muy bueno. Bueno, un gusto, Bautista. Mucho gusto a Andrea. De nuevo... A Andrea. De nuevo, gracias por salvar a mi amiga. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos. Bueno, igualmente. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? En el Fotolog vas a encontrar... Todas esas fotos que a mí me interesan contar. En realidad que se verían contar. Y... Y a veces no hay lugar para publicarlas. Yo creo que conozco un lugar... En donde hay muchas fotos que te podrían encontrar. ¿En serio? En serio, sí. Sí. Y es un lugar que está alejado del público, no sé. ¿Te llevo? ¿Sí? Sí, claro. Dale, me encantaría. Uy, Buenos Aires. Perdón, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás? Yo bien. Extrañándote. ¿Por? Acá, terminando de cenar en el restaurante del hotel. ¿Estás sola? No escucho nada. Perdón, pero se me ha la señal, ¿eh? ¿Eh? Ahora sí. ¿Qué me decías? Te preguntaba si estabas sola. Sí, sí, estoy sola. ¿Y qué hace que no te fuiste a dormir con Andrea? Me quedé tomando algo acá, en el hotel. Viste como es Andrea que no para de hablar. Necesita un poco descansar los oídos. Ana, ¿vos estás tomando alcohol? No. Estoy tomando agua mineral y sin gas. Está muy bien. ¿Hablaste con Joaquín? Sí, hablé. Me escuché bárbaro. No me extraña nada. Yo en cambio sí te extraño. ¿Vos me extrañás? También. También no suena muy convencida. Te extraño, mi amor. Ahora sí. Ahora se te escucha un poco más convencida. Bueno, andá a dormirte ahora, porque... ¿Vos sabías lo que dicen, no? De los gringos dicen que van a haber pingüinos, pero... Los pingüinos las pelotas, van de levantes. Que descanses. Mi marido. Era para pasarme el parte del día del nene. ¿Tenés chicos? Sí, uno. Joaquín se llama. Tengo acá la foto. El lindano. Lindo. Mañana me espera un día de largo. Sí, sí, yo también tengo mucho que hacer mañana. Sí, está bien. Bueno, nosotros vamos a estar en Cerro Avanzado. Si vos querés, tipo siete de la tarde. Nosotros levantamos, así que si querés venir, te llevo a ese lugar. Bueno. Bueno. Entonces mañana nos vemos. Mañana. Voy a descansar. Que descansen. Gracias. Me gusta la cena. No, nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nunca digas que ya es tarde Para volver a andar Deshaciendo mis temores Hoy me animo a reintentar Sé que muy dentro de mí está Aquel que quise ser Aquel que puedo ser Te hago una señal Destino Algo que me haga recobrar los años que he perdido Solo una señal Te pido